quiere felicitar picarlo felicitar a mí hay una noticia que está caminando en el medio que dice así de inútil veis bueno para nada y vivir al director que la coja ya se me va a caer el brazo yo no aguanto esta estabilidad eres tú que está temblando mire yo soy yo no no soy yo mi pulso es muy firme mira la puso torcilla no te da vergüenza debe darte vergüenza ver bueno ahí si no hay otro remedio ese es el pulso mío se me va a caer bien de la alta gracia y un pulso ahora sí tengo yo que decirle eso mire oiga bien roban valiosa obra del pintor iván tovar en el museo de las casas reales eso es increíble el museo de las casas reales es una de las instituciones más prestigiosas de la república y protegidas ese museo hay cámaras por todas partes se supone que hay cámaras por todas partes de modo que la investigación de ese supuesto robo debía comenzar ahí con la gente que trabaja ahí o con la gente que ha trabajado ahí ahí es que debía ser comenzar las casas reales es un edificio muy famoso bueno ahí faltino de la color es un edificio muy famoso ahí estuvo la capitanía general de la república su digo la capitanía general de españa estuvo la real audiencia de españa vivió bartolomé colón un tiempo ahí estuvo las otras instituciones y ahí estuvo la cancillería de la república dominicana ahí estuvo la cancillería de la república dominicana está hasta 1952 cuando llegó la clase la sacaron de ahí la llevaron donde vivía trujillo la cancillería de la república dominicana para lo que no lo sabe esa era la casa de trujillo donde vivía la estancia ranfi o estancia jerónimo o estancia michelena le llamaban así ayer aquí vivía trujillo y también era casa presidencial y cuando trujillo fue canciller porque trujillo también fue canciller también estuvo ahí dirigido hasta que nombraron a balaguer creo que balaguer fue que sustituyó a trujillo como canciller de la república de modo que ese esa esa casa desde el museo de las casas reales una de las instituciones más prestigiosas del país y de américa y tal vez del mundo de modo que el que se llevó ese cuadro si se lo llevaron debía hacer lo posible por devolverlo lo más rápido posible el cuadro de iván tovar porque la pintura de iván tovar las conoce todo el mundo y en cualquier caso en cualquier sitio que usted ve un cuadro de eso llave a la policía o al museo de las casas reales porque su acuerdo son demasiado caro porque no lo compre